La idea es que la gente pueda acercarse a hacer los trámites que necesita en relación a lo que es ANSES, desarrollo social, trámite de DNI, puede atenderse con médico pediatra, mañana vamos a tener vacunación también. También tenemos para tramitar la tarifa social de luz y con el trámite de la tarifa social y la presentación de la factura se entregan lámparas de bajo consumo. De acuerdo a las necesidades se detectaron que a veces la gente no puede acceder a las oficinas estatales de una forma rápida, entonces la idea es llevar el Estado al barrio, al barrio de la gente, donde la gente se puede acercar directamente, caminando o de la forma que sea. Y tienen todos los organismos en el mismo lugar. Estamos recorriendo todo el país, provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con articulación con jefatura de gabinete. La semana que viene vamos a estar en El Dorado, en Misiones. Por lo menos la semana que viene, eso es lo que les puedo confirmar. No tengo las fechas más que siguen. Alrededor de mil personas diarias generalmente se llevan sus trámites realizados. Tiene de buenas que está todo en el mismo lugar, entonces la gente puede presentar las libretas de ANSES, los formularios de asignación universal, tramitar el DNI para sus hijos, hacerse ver por un médico, presentar la factura de luz para hacer la tarifa social y demás. ¿Hasta cuándo aquí en Iguayú? Estamos desde hoy martes hasta el viernes de 7 a 12 horas. ¿Solo por la mañana? Solo por la mañana, hasta las 12 del mediodía. ¿Atención por orden de llegada? Por orden de llegada, sacando lo que es el RENAPER, perdón, DNI, que tiene turnos diarios. Una cantidad limitada.